Les voy a platicar que conoce a la mantequilla La chica más coqueta de toda la palomilla El sábado de la tarde cuando al cine vamos Se pone a coquetar hasta que lo hice el mandalón Se cruza la pala sobre la botilla Por coquetar en el palo se le quise la mantequilla Todo se derrite lleno de emoción Cuando la mantequilla baila roca rojo La mantequilla 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 siempre es muy solcita Con los muchachos siempre a vacilar Me dicen que el de novios tiene colección La mantequilla Que todos con sus besos dan al rasbalón No se dejo que tal si es que con ellos sale Como la mantequilla Como la mantequilla no hay nadie que sea no está lejos Todo se derrite lleno de emoción Cuando la mantequilla baila roca rojo La mantequilla 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 La mantequilla